Vámonos al norte, ¿sí o no? Vámonos pa'l norte, vámonos pa'l norte, ma Vámonos pa'l norte, señores Así que, vamos a hacer este viaje imaginario Con este lindo Desde que te fuiste, señores Este tema que grabaron los chabas Y ahora en voz y el estilo De sus amigos Los sonriles ¡Ajá! ¡Fue a Pujitos! Desde que te fuiste Ya no tiene aquel cielo Su resplandor divino Como cuando estabas tú Y ni tampoco escucho Los cantos sublimes De los ruiseñores Al pie de tu balcón Y ni el viento silba Alegres de melodías Que aprendió de tus labios Cuando me cantabas Hasta el bello amor Que se ha quedado dormido Llorando en silencio El fin de tu partida Hasta el bello amor Que se ha quedado dormido Llorando en silencio El fin de tu partida ¡Ajá! 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 Mi guitarra triste ¡Ajá! 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 Y seguimos con el norte Con esa canción de Pedro Miguel Arrece ¡Ajá! Saludo para Tito Arriles ¡Ajá! 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 Tal vez que el destino Da sin compasión Pero cuando se pierde Un cariño No hay nada que iguale ese dolor No hay nada que calme ese dolor Tuviste tú todo mi ser Mi amor todo te lo entregué El amor que te profesó Es el más bello mujer Si los lazos que nos unen Se llegarán a romper Es el camioneta mi amor La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegarán a romper Es el camioneta mi amor La existencia de mi ser ¡Ajá! Para toda la gente del norte ¡Del norte paisano! ¿Aquí hay algún norteño o no? Nuestro amigo Yo es Fabián Basalar Viene directamente desde Piura ¿Sí o no? ¡Guapa y sano! Y si ustedes Un ratito puedes quitarle la máscara Porque él es como buen piurano No, por favor Solamente un segundo Nadie respire Para que no lo contaminen Por favor Sino que quiero mostrar Algo importante Échale, échale Claro, perfecto Hay que tomar las precauciones Es prácticamente Miguel Grau ¿Sí o no? Ponche eso Es igualito Es la admiración Que todo piurano Siente por el hijo Predicto Don Miguel Grau Seminario El caballero de los mares Nuestro amigo es el caballero Pero de los mares ¡Gracias!